La Real Middleton, protamundo desde el baloncesto y que con 43 años pues tiene que volver. La Real Middleton, protamundo desde el baloncesto y que con 44 años pues tiene que volver. La Real Middleton, protamundo desde el baloncesto y que con 44 años pues tiene que volver. La Real Middleton, protamundo desde el baloncesto y que con 44 años pues tiene que volver. La Real Middleton, protamundo desde el baloncesto de Esta cancha desde hace un par de temporadas. Clínica Rincon, Axarquía y un histórico del baloncesto nacional como es el San Josep de Girona. que con multitud de nombres pues ha estado mucho tiempo en ACB incluso jugando en competición europea y entre ellos pues un hombre histórico de aquel equipo que a sus 43 años pues sigue jugando en Girona como es Darrell Middleton Número 7 del conjunto azulón, entrenado por Borja Komenge que tiene con el cuarto Josep Contega, cinco Eduard Jiménez estos dos que llegan del que fuese vinculado a este equipo a Casvallo Vick Número 6 Albert Sabat también jugó en Vick, este jugador en tiempo también jugando en Vigo exquisito tirador, va a ser de los que gustan ver Número 7 el referido Darrell Middleton Número 8 Andriy Drebbo Número 9 Troy Debrice Número 10 Mikel Feiyu 11 Jordi Bataller, 12 Antiniquila y 15 David Navarro por parte de las clínicas están Betepozas, Augusto Lima, Luis Gólde, Jordan Zamora Ernesto Díaz, Miguel Cervera, Carlos Cobo Ale Navajas, Miguel Lorenzo Malifol, Sinanomich y Pablo Movilla el comandador Paco Aureoles todo preparado para que dé comienzo el partido los quintetos ya en pista como son por parte del conjunto visitante Antiniquila Miquel Feiyu vemos también a Darrell Middleton Albert Sabat y con el número 9 Troy Debrice jugando Carlos Cobos que juntan ellas Sinanomich, Ernesto Díaz, Jordan Zamora y Ale Navajas en el quinteto titular del conjunto local y la primera canasta del Clínica Rincón Azarquía 2-0 los dos puntos de Ernesto Díaz jugando Troy Sabat el bloqueo para Albert Sabat ya me ha avisado del tiro exquisito que tiene este jugador primer triple del partido el triple de Albert Sabat Carlos Cobos sale bien del bloqueo de Netia ahí le cerró perfectamente Darrell Middleton ahora repitan dobles acompañamiento a Darrell y a Escobos los bloqueados son los señores Raúl Sanz Cecilio Cejuela de la Comunidad Valenciana y José María Terreno Sanmiguel de La Rioja ahí está Darrell Middleton jugando con Ale Navajas en defensa el rebote para Neyaz Sinanomich y la falta personal que le va a caer la primera a Antiniquila por Escandinavo subiendo la bola Carlos Cobos Ernesto Díaz busca precisamente a Cobos se encerró el solito la bola se la lleva Middleton Sabat Albert Sabat que se cora un tanto busca la penetración aguanta dobla el pase para Aniquila y hay falta personal y va a valer la canasta no, no vale la falta es de Navajas jugando en estático de nuevo el conjunto de nuevo el conjunto de Girona Troy saca para Aniquila jugando Sabat ahora repitan pasos al ver Sabat Carlos Cobos con la bola Girona que bueno el pase por elevación hacia Sinanomich y el mate de Sinanomich el robo de balón de Ernesto Díaz aguanta bien y hasta dentro Ernesto 6-3 parcial a la hora de 0-4 de 4-0 el lanzamiento de 3 triplet de Troy Debris 6-6 las dos canastas del conjunto excitante de 3 ahora lo intenta Jordan Zamora y contesta de esa forma el triple del perezolano que coloca el 9-6 buen robo de balón a la de Carlos Cobos se la llegó Ernesto Díaz y saca la falta la falta personal de Antiniquila Carlos Cobos Jornal Zamora Navaja de 3 no si la señaló finalmente de 3 pero no entró el rebote largo para Troy Debris el triple de nuevo de Girona que esta vez falla de Ortega ahora la falta es la primera de Darrell Middleton en ataque 9-6 ahora le pitan la falta a Jordan Zamora compensando en una jugada y en la otra en los árbitros vaya gorro que acaba de poner Zinanovic a Níquel Feliu el triple de Albert Zabat esta vez el rock lo escupió Laro juega el Clínica se prepara ya Pablo Movilla para saltar a cancha Jordan Zamora Malo el pase buscando Zinanovic cortó el Berzabat metió la pierna y Ernesto Díaz aquí le pegó la bola habrá posición para San Josep Girona y de nuevo 24 segundos se marcha Zamora entra Movilla que se la tiene ahí con Troy Debris lanzamiento que no entra en la falta que le cae pues a Pablo Movilla es la primera la la anota el Va a intentar notar Algún tiro libre Trae Debris Un jugador norteamericano del conjunto de Girona Nota el segundo 9-7 Jugando clínicas Acabamos de ver entrar a Rafa Freire Que está pues Entrenando con Unicaja para el partido de mañana Contra Manresa Wadlo Sinanovic Escupe Laro la bola y ahora hay falta El ataque de Ale Navajas Es la primera de Ale Con dos estallos Ranzamora Que por eso Paco Diolet lo mandó al banco Zabat Debris Se las tira todas Pero ahora si anota Empada 9 5-29 para el final del primer cuarto Pablo Movilla Ernesto Díaz Buscando a Sinanovic Se le fue la bola Ha llegado también Quille Rubio Muchos jugadores de Unicaja Hoy aquí Cuanto al ver Sabat Que bien se la robó ahí Sinanovic a Middleton Carlos Cobos Pablo Movilla Sale el bloqueo de Navajas La bola circula por fuera de la línea de tres No le llega a Carlos Cobos Metió la mano en defensa Joy Debris Restan 8 segundos de posición Ahí está jugando Ernesto Díaz Sinanovic Más que pasar palmeó Para Ernesto Se jugó el triple Que dio en la tabla No entró Jugando ya el conjunto De azul El conjunto visitante Ve Portega Dobla bien el pase para Terra El Middleton Se encierra el solito Tiene que sacar la bola Para Feliu Ahí está Miquel Feliu Busca la penetración Y ahora sí Entró con valentía Miquel Feliu Que bien se trabajó la jugada Ahí Carlos Cobos Empate a 11 Debris Que se la juega a todas Ahí Pablo Movilla Perdió la bola Le dio en el pie Se marchó por la línea de fondo Juega Sabat Middleton No anota el rebote Para Navajas Juega Carlos Cobos Navajas de 3 Sí, el triple De Abre Navajas Ventaja de 1 Para Clínicas 14-3 13 3-0-4 Para el final del primer cuarto El lanzamiento de 3 No anota Pero hay una nueva posición Para el conjunto de Girona Middleton Sabat Pero Middleton En el poste abajo Vaya como sacó la bola Ahí pide falta Desde el banquillo De Girona No lo vieron los colegiados O no la quisieron pitar Porque El jugador se había despedido ahí Cuando Carlos Cobos Dobla para Sinanovic Que fácil lo hizo La canasta de Metia 16-13 3 arriba Clínicas Ritgón Igualdad En todo el partido Ahora le van a pitar pasos No Piso la línea de fondo El jugador Cuando hay cambios En el Clínicas Salen a cancha Pepe Pozas Micky Cervera Y Augusto Lima Triple cambio Se marchan Carliños Cobos Nelly Asinanovic Y Ernesto Díaz Por parte del Girona Se marcha Miquel Feliu Y sale Edu Jimix Ahí está jugando Ahí está jugando Augusto Lima Navajas Movilla Movilla El lanzamiento de 3 El revolte para Lima No tocó a Aro Perdió la posición En el conjunto Del Clínicas Agotó los 24 segundos Y ya está jugando Desde el fondo Girona presionando A toda la cancha Clínicas Ritgón Ahí está junto a Edward Jimix Micky Cervera Ahí está saliendo La canasta de Pepe Ortega Vale la canasta De Pepe Ortega Dispondrá de un adicional Y haré cambios En el conjunto De Girona También lo dije En el Clínicas Ahí tiros libres Para Pepe Ortega Falla en el adicional Persiste la ventaja Mínima 15-6-15 Para el Piga Ritgón A Sarcía Cuando Pablo Movilla Cervera 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 Movilla Cuatro segundos Hay que tirar El triple De Pablo Movilla Que coloca la ventaja De cuatro Para el Clínicas Ritgón A Sarcía 19-15 Ortega Ortega Jugando con David Navarro En Estriojano Falló David Navarro Juega Pepe Pozas Le hace falta Por detrás La hizo Andrew Drebo Joder También con Nacionalidad Norteamericana Y los tiros libres Pepe Pozas Joder de Liga Eva Que ha subido Al primer equipo Tras la marcha De Liguentes A la ACB A Obradoiro Ahí está anotando Su puntito Pepe Pozas Falló el segundo El rebote Le cae a las manos A Pepe Ortega Se hizo bien con él 35 segundos Para el final Del primer cuarto 20-15 5 arriba Clínicas Ritgón A Sarcía Bueno El pase Y la canasta El pase La canasta De Andrew Drebo Ahí falló Pablo Movil En la penetración Le robó la cartera A Drebo Corre Hasta dentro Navarro Sacase afuera Y ya no dio tiempo A que lance el triple Que después falló Jimmix Final del primer cuarto Ventaja de 3 puntitos Para Clínicas Ritgón A Sarcía Clínicas Ritgón A Sarcía 20 San Josep de Girona 17 Ahí está el marcador Con dos faltas Tanto para Ari Navajas Como George Ranzamora Por parte del conjunto Visitante Pues las dos faltas Le cayeron Pues A Tiquila Una primera parte Muy igualada Quiero recordar 5 puntos La máxima ventaja local Un momento de partido En el que El conjunto de Girona Con los lanzamientos De tres Pues mantuvo La igualdad Ante un juego Más efectivo Interior del conjunto Local Con los balones Interiores A Sinanovic Que han hecho Daño En la En el aro contrario Y de momento Pues eso Igualdad El marcador Un buen ambiente Hoy sí En Torre de Benagarbón En torno A los mil espectadores Esa llamada Para colaborar Con Haití Pues ha podido Traer aquí A más gente Que otras semanas Y prácticamente Unicaja Completo también Porque está Hito Garcernes Está aquí en costa Son habituales Pero es que también Están jugadores Como Aparte de Rafa Freire Obviamente Porque Por su Conexión Con este equipo Pues Hemos visto A Guinness Rubio A Juan Dixon En definitiva Pues Miembros del primer equipo Apoyaron también A segundos A Urblanco Y de nuevo en cancha Los cinco De ambos Conjuntos Que por parte Del Fincaf Pues siguen siendo Pempoza Pablo Movilla Miqui Cervera Augusto Lima Y Miguel Lorenzo Y por el conjunto De Girona Pues están Davi Navarro Jimmix Pec Ortega Andriu Drivo Y Miquel Y Miquel Y Miquel Y Miquel Feliu Ahí está Ortega Sacando para Navarro Y ahora sí que anotan 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 20-19 Del pivones Y ahora sí que anotan Chao Y ahora sí que anotan Hay está Y ahora sí que anotan la ними no es Y ahora sí que anotan bueno el pase de Navarro no lo aprovechó Feliu 10 segundos de posesión busca la prestación y fue con todo ahí Miquel Feliu y ahora repitan en ataque en ataque concretamente al número 5 Eduard Jiménez Juan Domiqui Cervera Miguel Lorenzo Augusto Lima saca la bola hacia afuera para Miquel Cervera de 3 no entra el rebote en ataque bueno de Lima y hay falta clara de Pepe Ortega el jugador lo hemos visto aquí en la Sarki con varios equipos además de Vic siempre Casalanes bueno y de que pues que creo recordar también estoy dando de memoria Augusto Lima que falla el primer tiro libre el rebote de ataque para Miquel Cervera Pepe Bozas que está con muchos minutos en cancha tras el gasto físico de Carlos Cobos de inicio Augusto Lima no logra encarar ahí en el poste abajo y le ganó una partida a Dribu el jugador norteamericano del conjunto de Girona que se la va a jugar de 3 si triple de Andri Trigo que coloca por delante a su equipo 20-22 el lanzamiento de 3 de Bozas no entra el rebote de nuevo en ataque de Lima haciéndose grande ahí Bozas Augusto Lima ahora ahí falta ¿no? le roba la bola se la lleva Feliu jugando el conjunto de Girona lanzamiento de Dribu ahora no entra el rebote para Lima ahora lo hizo bien el jugador brasileño que empata 22 las dos ventajas que ha tenido el conjunto visitante han sido dos puntos tanto en el primer cuarto como ahora en el segundo comienza la bola por fuera el lanzamiento de 3 de David Navarro el rebote para Lima que está cogiendo tanto en defensa como en ataque en estos primeros instantes del segundo cuarto lanzamiento ahora que no entra de Lorenzo el rebote de nuevo de Lima tiene ahí un imán para coger la bola el lanzamiento de Pozas sí el triple de Pepe Pozas momento en el que hay tiempo muerto solicitado por San José de Girona tiempo muerto que vamos a escuchar por gentileza de los apartamentos turísticos La Casa de las Citas en el centro histórico de Vélez Málaga lo pueden ver en la casa de las citas punto com y ahora vamos a escuchar gracias a ello este tipo muerto vamos a escuchar de la casa de la casa de la casa descansar entra en la de la casa Andri you are playing ok don't play En la oferta, no te detienes el balón, cuando te detienes el balón, es cuando tienes problemas. Tienes que jugar, tienes que terminar, contra el balón, descansa en un momento. David, aparece David, ahora le pido a David. Ahora, jugamos con vueltas. David, en el momento en la diferencia, juguete a Darrell. Darrell. Andrew, juguete. David, mira bien si te pasa. Darrell, en el momento en la diferencia, juguete a la izquierda. Y salga a la izquierda. El tiempo muerto, pues compute en inglés. Si quieren hacer prácticas, pues les ha venido bien escuchar a Borja en este primer tiempo muerto que hemos escuchado. Donde pues existía en la labor de intentar sacar fuera ahí a Lima del rebote, de ganarle la posición. Y es donde está haciendo daño a las clínicas en este inicio del segundo cuarto. Y existía también la jugada, el ataque buscando a Jimmix. Ahora hay falta. Esos fallos que han devuelto a la cancha a Troy Debris. Este número nueve. Esas las jugaban todas en el primer cuarto. Está Miguel Lorenzo. Cervera. Sinanovis que ha vuelto a cancha. Ahí se la hace con Middleton. El triple de Cervera que no entró. La canasta que acaba de poner 25-24. Estamos en el... En el ecuador de este segundo cuarto. Jugando Micky Cervera. Buscando el bloqueo ahí arriba de Miguel Lorenzo. Se la jugó Cervera. A punto de perder la bola. El triple de Movilla que no entra. El rebote. Pues si se hubiera quedado en su sitio. En el sitio que estaba, hubiera cogido la bola Miguel Lorenzo. Fue como una zaga tribuja de la bola y al final se la tocó atrás. Va a sacar Micky Cervera que vuelve a tener 24 segundos el conjunto de electrínicas. Tras pegar en el aro esa bola. Y ahora le pita en falta al americano. A Debris. La entretación de Movilla hasta adentro. Qué bien lo hizo Pablo Movilla. Está de la tarra de Middleton. Funtasinadovich. Sacó la bola hacia afuera. Intenta Micky Feliu penetrar. Ahí Middleton que casi comete pasos. El rebote para quién. Todos lo ven pero nadie va por él. Y finalmente el que no se mueve se la lleva. La red Middleton. Ahora el rebote sí para Sinanovic. Va a salir de Ernesto Díaz. Está Carlos Cobo que ha vuelto a saltar a cancha. Tras la última interrupción. El triple de Cervera. Ya no el rebote cómodo para Navarro. Ahora sí están bloqueando bien el rebote. Los jugadores del San Jose de Girona. Tras el tiempo muerto. Y ahora cometen pasos del tráiler. A la hora de buscar la penetración. Y ahora hay doble cambio. Bueno uno por cada equipo. Ernesto Díaz que ocupa la plaza de Micky Cervera. Y Albert Sabat que hace lo propio con David Navarro. Sabat que anotó un triple. La primera anotación del equipo visitante. Y poco más. Pero dio muestra de que no hay que dejarle tirar. Un auténtico especialista. Carlos Cobos. Ernesto Díaz. Amento de tres. ¡Triple! En las narices de Divo acaba de enchufar ese triple Ernesto Díaz. Sin complejo vamos. 29-24. Igual a la máxima ventaja a su favor en Clínicas. Que fue de 5 con el 20-15. Ahí tiene que sacar de afuera. Tiro nada. Deja solo a Mierton. Y ahora hay falta de quién. Pues la falta le va a caer. No sé si Ernesto Díaz. No sé si Ernesto Díaz. Vamos a ver. Efectivamente. La primera de Ernesto Díaz. Vuelve Lima a cancha. Se marcha a Lorenzo. En la medida de tres. De Dribu lo han dejado solo. Pero esta vez falló. Middleton coge el rebote donde está. Muy lejano a largo. Dribu. Dobla el pase para Middleton. Se las sabe todas. Pero no anota. Y ahora la falta. Un tanto inocente ahí. Porque esa bola la tenía prácticamente perdida. El jugador revisitante. La falta que le cae. A Sinanovic. No. A Lima. En la segunda de Lima. Cuando Sabat. Al ver Sabat para Debris. Aguanta. Y se fue al triple Feliu. Y le cayó encima a Ernesto Díaz. Aunque. La falta personal. Le cae ahora. A Carlos Cobos. No a Sinanovic. Es la primera. Hay tiros libres para. Anti iniquilar. El finlandés. Que falla el primero. Estamos a 12.5 del descanso. También el segundo. El rebote para Sinanovic. Ernesto Díaz. Dobla para Augusto Lima. Le cayó ahí encima todo. Hasta tres jugadores le taparon. Ahí va a recibir Troy Debris. Que pudo cometer paso en la jugada anterior. Pero. Siguió. Y finalmente anotó. Pablo Movilla. El bloqueo arriba de Sinanovic. Cobos. Ernesto Díaz. Sinanovic. Hasta dentro. Ernesto. El rebote. Que quiso machacarlo. Sinanovic. Y ahora le pitan. Esa violación. Al conjunto del Clínicas. Por agarrar el aro. De esa manera. Y ahora. Tiempo muerto en cancha. Tiempo muerto. Que solicita. Paco Oriole. Vamos a escuchar a Paco. A ese si lo contemos seguro. A ese si lo contemos seguro. Paco Oriole es que. Vamos a ver lo que prepara. Para este último minuto. 42 segundos de la primera parte. Hacemos palmas. Estamos en bravo. Vale. Oye. Muy concentrado. Está ahí los dos. Uno cuando se mueva. Se piensan. Es que. Lo saque de fondo. Tienes que estar prestando con tu hombre. No puede estar aquí en el medio. Están ellos. Tienes que estar cerca. Vale. Se nos están pillando. Porque estamos atontados. Estamos debajo del aro. Piliando. Estamos cerca de los jugadores. Para cerrar el rebote. Así es. De vosotros en falta. Vamos a concentrar los dos. Estáis dentro. Los dos. A la vea por todos. Están doblando el valor. El valor no lo hace. Porque los dos estáis. En el mismo sitio. Tienes que vas a abrir. Abre. Cerca de vuestros jugadores. Abre los brazos. Vale. Si estamos en hondres. Si estamos en hondres. Jugamos girando. Con paciencia. Vale. Con los tres. Eh. Con Augusto. Llegando al coste alto. Podemos. Podemos. Intercambiar. Si alguna vez corta. Pero Augusto. Puede subir. Aquí. Para su objetivo. Vale. Está en el paso. Venga. Venga. Vamos. 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 estaba la jugada, las alternativas que ha planteado Pacorioles para este posible último ataque del Clínica Rincón Azarquía, resta 21 segundos, 21 centésimas, va a sacar desde banda Ernesto Díaz, ahí está buscando a Carlos Cobos, va a buscar a anotar, la que sería entonces la mejor ventaja en todo el partido para el Clínicas, aguanta Carlos Cobos la posición, está preparado Sinanovic para bloquear también a Gusto Lima, eso es lo que pedía Pacorioles en la juega, Cobos palmea Sinanovic, ahí está la máxima ventaja del Clínicas en todo el partido, que va a suponer, vamos a ver, vaya gorro, vaya forma de acabar la primera parte, el gorro de Sinanovic, final al que se llega con la que ha sido la máxima ventaja en el marcador en todo el encuentro, 34 Clínicas Rincón Azarquía, 28 para San Josep de Girona, una primera parte muy igualada, en la que el Clínicas prácticamente siempre se ha mantenido por encima el marcador y finalmente pues fruto de ello pues llega al tanteo que ven en las imágenes, Clínicas Rincón Azarquía, 34 y San Josep de Girona, 28, ahora espera de que comience la segunda parte, que vamos a dejar por unos instantes, saludos, a la volvemos ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este periodo. Es el parcial que conseguía. Para ponerse 43-30. Ventaja de 13. Que luego se dio frenado por un parcial de 2-11 por el conjunto de Girona. Sería noto demasiado la falta de navajas. Pero de nuevo. El parcial. El parcial de 7-0. El parcial de 7-0. El parcial de 7-0. Ha colocado ese 52-41. Ventaja de 11. Ha vuelto Miguel Lorenzo a cancha. Se manchó navajas. Ahora pues. Cúmulo de despropósito de un equipo. Este de Girona que nos visita. Que lleva enlazadas 6 derrotas consecutivas. Duro golpe el sufrido el fin de semana pasado. Perdiendo tan solo de 2 puntos. En su cancha frente a Cáceres. Y hoy pues. Ha estado ahí. En toda la primera parte. Aunque la iniciativa fue siempre del Clínicas. Pero en este inicio de la segunda parte. Pues ya la cosa ha cambiado. Y finalmente pues ya ven. Ahora mismo la ventaja de 10. Que no es nada en esto del baloncesto. Y más en un partido del Clínicas. 4 segundos. Buca Zamora a la canasta. Ahí está el lanzamiento. El fallo final. Del tercer cuarto. La ventaja de 10 puntos. 52 Clínicas Rincón Asarquía. 42 para San Josep de Girona. La ventaja importante. De cara a faltar estos últimos 10 minutos. Eso sí. No se puede confiar el conjunto local. Porque Girona puede meterse en cualquier momento en el partido. Porque tiene hombres de mucha calidad. Aún no ha aparecido Darrell Middleton. Que hoy no tiene su día. Con las cuatro faltas. Y sin anotar. Y con un Troy Debris. Que está soportando el peso específico en el ataque del conjunto Gerundense. Aunque finalmente pues no ha podido evitar el despegue en el marcador. Pero justamente en unos minutos los primeros de este tercer cuarto. Donde se llegó a fallar canasta fáciles este jugador norteamericano. Unas penetraciones que no había fallado a la primera mitad. Donde se fue pues inmaculado. En cuanto a tiro de dos. Había agarrado tan solo un tiro libre y dos tiros de tres. Troy Debris. Anotando tres de tres en tiro de dos. Pero en este comienzo de la segunda parte. Pues falló dos penetraciones. Y eso posibilitó el despegue en el marcador del conjunto local. Que salió muy enchufado. Tratado con el ritmo que infundía sus acciones Carlos Cobos. Y la buena labor de los hombres de robar balones. Como el caso de Jordan Zamora o Ernesto Díaz. Que han hecho pues que esa ventaja se produjera en el estético. Va a iniciarse en unos instantes el último cuarto ya de partido. Ya están aquí las estadísticas. Y ahora el compañero de Tierra del Sur, Juan Ramón Padilla. El partido tan malo en tiros libres. Tanto el fútbol como en otro equipo. Seis de doce en el Clínica Rincón. Y dos de nueve en el San Jose de Girona. El más valorado hasta ahora pues. El de siempre es Yasinanovic. Con nada del otro punto. Pero lo bastante como para que con sus seis puntos. Seis rebotes pues tengan catorce de valoración. También gracias a los tres tapones que ha colocado. Que también le suman. Ahora eso sí. El máximo anotado con diferencia. Troy Debris con diecinueve puntos. Seis de nueve en tiro de dos. Dos de seis en tiro de tres. Y uno de doce en tiro libre. Pero doce de valoración. Por detrás de Sinanovic. Y los mismos que tiene por ejemplo pues. Ernesto Díaz. Que con nueve puntos. También ha destacado. Y tres robos de balón. En lo que va de partido. Ahí está precisamente Debris. Este máximo anotador del partido. Que busca por elevación. Lo imposible. Tapó bien Miguel Lorenzo. Corre Clínicas. Pablo Movilla. Pepe Pozas. Zamora aguanta el triple. Busca Pepe Pozas. Diez segundos. Hay que buscar aro. Zamora de tres. No. No. El rebote para. Pepe Portega. Pepe Portega. Juega Girona. Que quiere demostrar que tiene más baloncesto de lo que hemos visto hasta el momento. Y es que valoración prácticamente dobla el Clínica Rincón al conjunto de Girona. 62 para Clínica Rincón. 34. Girona. Lima va a anotar. No. Le hacen falta. Y taponado. Y cuidado que se ha podido hacer daño ahí. Jimix. Cuidado. Cuidado. Porque se ha podido hacer daño ahí el jugador. De Girona. Se tuvo que marchar lesionado. Eduardo Jiménez. Que no ha anotado en todo el partido. Tan solo ha buscado el aro en tiros libres y falló los dos. Y sigue fallando Lima. Lleva ya cinco fallos en tiros libres. Y este es el sexto fallo. Cero de seis en tiros libres a gusto Lima. Y ese que destroza el porcentaje del conjunto local. Buscaba a la canasta a Movilla. Le dan validez. Porque bajaba en su trayectoria esa bola hacia el aro. 54-42. 12 arriba. Uno de la máxima del partido que fue aquel 43-30 de salida. En la segunda parte. Cuando David Navarro. Miquel Feliu. Intentando defender ahí Lima. Adrigo. A la media vuelta. Y cintó a su defensor para anotar el 54-44. 8-26 para el final. 10 arriba. Clínica Rincón. Axarquía. Pablo Movilla. Pozas. Movilla de tres. No anota el rebote para el conjunto de Girona. Y finalmente Pozas que frenó con esa falta la penetración del jugador visitante. Y ahora hay cambio. Se marcha Llorna Zamora. Entra Ernesto Díaz. También se va Pep Ortega. Perdón de tres. En contra de tres. Perdón de tres. Y ahora hay experiencia. No, nos vemos en el próximo vídeo. No, nos vemos ahí. Preguntas. No, no... No, no. No, no. Está jugando Sabat Anotar ver Sabat Bueno Pepe Pozas 54-46, 7-47 para el final del partido Pozas Ernesto Díaz Pozas Saca hacia afuera para Ernesto Díaz Cuatro segundos de posición que tiraba El Pablo Movilla lo intenta de tres Casi no llega a largo Juega Girona Sabat Al hierro, el rebote para Lima Esto es un correcalles ahora Cúmulo de despropósitos En las últimas acciones Vaya, aquí estoy Se ha hecho daño Pablo Movilla No pitaron nada los colegiados De esa acción Pero parece que se ha hecho daño Pablo Movilla Se coge el muslo El muslo derecho Y se me vale ya Yarnan Zamora Bueno Sabat Feliu El lanzamiento de tres Triple El triple De Andrew Dribbo Es el segundo que anota en el partido 2 de 4 54-49 Se coloca 5 puntos Girona Y haré falta Que le cae A Antiniquila Se me ha hecho daño Pepe Pozas Ha vuelto Carlos Cobos Ahí está jugando Navajas Que ha jugado la plaza de Lima Zamora buscando Navajas Hasta adentro Coge el mismo el rebote Y ahora sí ha notado Navajas Luchó bien la bola Ahí Se levanta hasta el presidente A aplaudir Y es que se había quedado Estancado el conjunto Del Clínicas 56-49 Marcial de 0-7 Que había encajado Al rebote de Sinonovic Ahora perdió la bola Pero tocó en un jugador En defensa Por eso sacará de banda El Clínicas Ricón Está aguantando ahí Los tiempos muertos Tanto uno como otro Estamos a 6-0 Desde el final del partido La ventaja de 7 La penetración de Cobos Dobla para Sinonovic Ahí tiene que machacar Anotó Sinonovic 58-49 Zabat Dribbo Ahora la defensa En falta de Carlos Cobos La buscó bien Dribbo En ese cambio defensivo Salió beneficiado El jugador Norteamericano Del conjunto Visitante Tanto de 3 No Falló el triple ahora Troy Debris La bola La sube ya Carlos Cobos 5-26 para el final 58-49 Saca la bola como puede Y ahora sí Anotó hacia abajo Sinonovic Cuando hay tiempo muerto En cancha Tiempo muerto Que solicita El conjunto de Girona Con esa ventaja De 11.60-49 Vamos a ver Si podemos entender Algo de lo que dice En el banquillo De Girona Las 7 pacientes 6-0 de Girona Venga Hey We need We need Against number 11 Venga Short help and recover And everybody Because no disperentration And it's open rebound Everybody to the ball Pero venga In the swing to alert Venga I do that And everybody Into the ball Of course Into the swing If it's my pick Switch I'm running low I'm running low But Andrew is here Ready to rotate Okay And then we miss matches Okay We made two Now Now We play We play One side Two open Mickey Up Okay Venga Bueno Bueno Los tipos muertos son En una mezcla de inglés Español y Catarán Speak English Existía Que tenían que ir Todos En las ayudas Todos al rebote Intentar Jugar abiertos En ataque Y está jugando ya Debris Para Feliu Miguel Feliu Saca para Sábat De tres No La bola Le cayó A las manos A Troy Debris Que tampoco Anota Y el rebote Importante Para el resto Díaz Ese jugador Que voy a confesar En el último partido De casa Dijo Hablando de Paco Orioles De las últimas opciones Se me olvidó Desde estos días Se me olvidó Paco Orioles Que lo tenía en banquillo Para una Llevar a la canasta De Sinanovic Que coloca Pues De nuevo La máxima ventaja En todo el partido Tras este parcial De 8-0 62-49 Y siempre Pues Va a volar Sinanovic Haciendo mucho daño En estos minutos Donde se está jugando El partido Y para eso Se lo quichó Para que diera Esa confianza Al equipo A este joven equipo Del Pini Garricón En la pintura Recuerdo Con los últimos Momentos De Antes de empezar La liga Y no sabía Cuál iba a ser El extra comunitario Y me comentaba Ramón García Le hace falta A este equipo Un grande Y si que ahora no Se dice grande Este Sinanovic Ahí está Ernesto Díaz Jugando de solito Ante la defensa De Mikel Feliu 10 segundos de posición El mismo Señala Juana De nuevo Buscaba Sinanovic Pero No pudo Coger la bola Porque Albert Sabat 3'52 Para el final Se la juega De 3 Dribbo Y la nota Es el tercer triple De este hombre Que mantiene La esperanza A su equipo Coloca A Girona 10.6252 A 3'38 Del final Jordan Zamora Saca hacia afuera Para Ernesto Díaz Nacimiento exterior No entra El rebote ¿Para quién? Para Albert Sabat Troy Debris La defensa de Carlos Cobos Middleton Con cuatro faltas En los momentos importantes Y vaya Chacón Que acaba de conseguir Feliu Que ganastón 155 A 7 Se coloca Girona Carlos Cobos Recibiendo aguantazos Y de todo A la hora de subir la bola Arenas bajas Ernesto Díaz Por arriba Hacia nadie Ahí no podía llegar Sinanovic 3 minutos Para el final Debris Se encerró El solito El parcial de 8'0 Se había colocado 72'49 Pero Como de nuevo Se ha metido En el partido Y Girona Aunque ahora Cierra la bola En ataque Es decir que antes Se ha ido por 5 Falta salir a bajas No había más dado cuenta Cuando Zamora Para Ernesto Díaz En la juega Vaya pedrada El rebote Para el drivo Troy Debris El lanzamiento de 3 Ahora no entra El drivo Vivo Falta de Sinanovic Es la tercera Y ahora parece que va a pedir Tiempo muerto Paco Orioles No pide cambio Pide cambio Va a volver Lima Y va a volver Pablo Modilla Minuto de descalzo Para Sinanovic Para Sinanovic Y prácticamente le coge la cabeza Paco Orioles Anella Ahora se anota los tiros libres El conjunto de Girona Lo está haciendo ahora Miquel Feliu Anotó los dos Se coloca 62-57 5 de ventaja 5 de ventaja Para el clínica Para el final 1-55 Pero luego se la puso Pero luego se la puso en bandeja El tapón de Miquel Feliu 4 segundos de posesión Hay que buscar un tiro rápido 1-29 para el final Zamora Movilla Lanza de Movilla Lanza de Movilla Y no entra el rebote de Carlos Cobos No se le va La bola para Girona Hay tiempo muerto en cancha Tiempo muerto Vamos a escuchar a Paco Orioles Paco Orioles A ver lo que dice a sus pupilos Cómo hay que defender Cómo hay que atacar En estos últimos instantes Estos tiempos muertos Que le ofrecemos por gentileza De los apartamentos turísticos La Casa de las Citas LaCasaDeLasCitas.com Lo pueden ver A través de internet En el centro histórico De Bérez de Málaga Vamos a escuchar a Paco Orioles Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Siguiendo a Debris A Debo A Debo Fuera Vale Ahora bien Si hay un cambio Tenemos que cambiar Hay que estar en tiro Para que no pierdes de tres Tú no puedes tirar de tres Si nos penetran Si nos penetran Estamos transportados Empujando Ya tengo la posibilidad Luego Vamos a estar abiertos Para jugar el tirador central Pero para pasar la pelota No hay tanto Vale Vamos a pasar la pelota Cuidado con Chabá Cuidado con Chabá Vamos O cuerpo abajo Vale O L Para pasar el balón fuera Bueno ruido en este pabellón Torre de Navarro Hoy sí Con esa presencia de los chavalines De la escuela deportiva El equipo principal Del equipamiento de la victoria Que ha traído a muchos papás Nada más A este pabellón cubierto Que rozan los mil Espectadores hoy Ese tiempo muerto En el que medía Pues defensa encima De Sabat De Briss Y de Drivo Pero al final La canasta es de Middleton A ese nos nombraron Pues colocan A su equipo a 5 puntos 6.5 9 1.17 para el final Ahora buscaba Que se hicieran Ataques muy abiertos Pero no para regalar la bola Sabat Hasta adentro Sí La canasta Y Paco Orioles Prácticamente se encara A Jordan Zamora Vaya peleón Que le acaba de liar Paco Orioles A Jordan Vamos a escuchar A Paco Orioles Vamos a escuchar Como Como se Que le dice Ahora a sus jugadores Vamos Con fuerza Corriendo Y cada vez Que hay un tío Que viene Me he hecho ya Y doy un pase Y luego atato No andamos No agotamos Vamos a ver Vamos a ver Sacamos Medio campo Vale Jugamos Jordan saca Y jugamos Fuerte Vale Cuando reciba aquí Actúa de atacar Uno contra uno Para meter la pelota O para ir adentro Con fuerza Vale Pero escúchame Lo que no podemos estar Aquí andando Y cuando hay uno Contra uno Queremos salir Ahí que estamos Uy a que te sigo Y pasando la pelota La ayuda es Vale Luego la ayuda Si el río No la regales Se está forzado Esperamos Esperamos Vale Solo hasta el final Venga 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 Se ha calmado Se ha calmado Para correrles Porque al principio Tenía ganas De decirle Todo Sobre todo A Jordan Van Zamora Por esa última acción Creo que no puede perder La concentración En estos últimos instantes Siempre por encima El Clínicas Rincón A excepción De dos ocasiones En la que ha estado Dos puntos arriba Va el conjunto De Girona Y resta Un minuto 0-7 Cobos Aguantando la bola Ante la defensa zonal Del conjunto De Girona Zamora Con la bola Mete la mano Por detrás Pide La La falta Antideportiva Pero Y a Orioles Vamos Le falta Coger a Jordan Y llevárselo De la oreja Vaya Forma De perder Una bola Las dos últimas Jordan Zamora Y ha metido En el partido A Girona Hombre También ha defendido Girona Obviamente Falló En el momento Más crítico Un tiro libre Estaba metiendo Los últimos El conjunto De Girona El segundo Tiro libre También lo falla Falla Los dos tiros libres Mikkel Feliu Y ahora Hay De nuevo Otro Un nuevo tiro libre Para Feliu Porque Había entrado Dentro de la zona Navajas Anotó uno 64-62 A dos Se coloca Girona Cambio de balonmano En el conjunto De Girona Ha salido Para defender Mikkel Feliu Perdón Mikkel Feliu Pepe Ortega Navajas Se frenó De tres 48 segundos Para el final Dos arriba Clínica Rincón El partido En un puño Movilla Carlos Cobo Cierra muy bien La defensa zonal De Girona Hasta dentro Cobos No entra esa bola Hay falta personal De Sabat No hay tiro Dice el colegiado Que no es falta de tiro Increíble Vamos Le ha tocado abajo Donde está la Paco Orioles Va a sacar Movilla 36 segundos Hay que buscar un tiro Y asegurar Carlos Cobos Navajas Jugando en abierto Clínica Rincón Dejando pasar unos segundos Ahora 10 de posición Cobos 19 de partido 6 de posición Carlos Cobo Hay que tirar Viaja para Navajas De tres Triple 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 De Ale Navajas Provincial El triple Vaya triplón Que se ha contado Ale Navajas El segundo triple Que consigue Ale Navajas En el partido Que coloca El 67-62 A 13 segundos Del final Hay tiempo muerto O no Vaya canastón Que puede dar El partido Obliga a dos canastas A Girona Sabat Busca en triple No Lo busca Toy Debris Falla el rebote Para Navajas Zamora Se va a quedar La victoria El torre de Belagalbón Ahí está Cobos Sí No vale No vale Dice Tenemos a Paco Orioles Enhorabuena Paco ¿Cómo has sufrido? Muchas gracias Sí La verdad Aquí nos va a tocar Un año de sufrimiento Pero Bueno Yo creo que Nos hace mucha falta Mentalmente Venirnos arriba Con victorias igualadas Porque Han sido muchas Las que nos han Pasado facturas Hoy mismo Desde el partido Más o menos controlado Errores nuestros No provocados Y nos podía haber llevado A tener problemas Y yo quiero que los jugadores Estén Muy sanos de cabeza Para que puedan seguir trabajando Importante Tú lo has dicho Estas dos victorias Ante equipos Que van a estar Luchando por no defender Sí Esto va a ser una lucha Hasta el final Y aquí Es verdad Que no nos importan Los rivales Tenemos que intentar Sacar partidos Pero si son Rivales Que no van a sumar Además Que son los que van Hasta el final Ahí Pues mejor Pues nada Muchas gracias Enhorabuena Paco A disfrutar Con tus tuyos A victoria Vamos a hablar Pablo Movilla A ver si podemos hablar Con Pablo Pablo Enhorabuena Un importante victoria Hacía falta ganar La tirona Sí Hacía falta Porque la verdad Es que era una racha Que no estaba muy seguro En casa Y la verdad Es que esto Nos ha dado un poquito Más de confianza Nos alegramos De que haya venido Tanta gente La verdad Es que el público Ha respondido Y se ha notado Bastante Yo por mi parte Personal Lo he dado bastante La verdad Que he jugado Bastante mejor Y alguna falta Fuerna jugando mal Y bueno Pero lo importante De todas maneras Es que ganar el equipo Es lo importante ¿Tienes problemas Del golpe que recibiste En la entrada Ganaste En la segunda parte? Sí Bueno No sé si En controlanza Llega un poco tarde Y me ha dado Con la rodilla Pero bueno Esos son lances Del partido Por poco No se os vale En cuento Por vosotros mismos Porque lo tenéis Totalmente controlado Y como al final No hay errores Garrafales en ataque O habéis bloqueado Sí La verdad Es que he pegado Un poco de joven En ese aspecto Pero que ha venido Un poquito más Un poquito más de experiencia Y tiene más paciencia Sobre todo No han robado los balones Saltando contra uno Y no lo hemos visto Era fácil de ver Pero bueno Tengo que ganar el partido Que es lo que cuento Ideal Que la gente Que ha venido hoy Pues ha llevado Una grata alegría Y vosotros Pues dos Vistos importantes Ante equipos Que van a luchar Por no defender Exactamente Exactamente Esas son las victorias Que luego No se echan de menos Porque son victorias Y esperemos que Los aficionados Sigan viniendo Igualmente Como este partido Solo buena también Por tu partido Hace falta Pablo Movilla También este equipo Tú lo sabes Y a seguir Pues trabajando Igual de bien Muchas gracias Pues son las palabras De Pablo Movilla Y vamos a ver Si podemos hablar Con el técnico Aunque nos dijo Al principio Que no podía ser No puede ser Vamos a despedir A la conexión La derrota 67-62 Que se lleva Girona Con victoria local Siempre está Con encima del marcador Eso sí Al final un poco más Y por propios errores Pues pierde el encuentro El conjunto De la Axarquía Finalmente Pues Instituto Fertilidad Crícarrico de la Axarquía Pues que logra Pues un nuevo Triunfo importante Ante otro equipo Que lucha Por no defender Y el Crícarrico Pues poco a poco Va subiendo escalafones A ver lo que ocurre En las demás canchas Porque puede incluso Meterse Pues de nuevo A buscar ese Posible playoff Aunque de momento Lo importante es Que se ha sumado Esperemos que hayáis disfrutado Con esta transmisión Nosotros volveremos Pues ya dentro De bastante tiempo Volcar y parón En la liga Con la Copa Príncipe Luego tiene que Jugar fuera En definitiva Hasta mediados de febrero No volvemos Recuerden Estad felices No volvemos